En la Clínica Universidad de Navarra sentimos que somos parte del Club Atlético Osasuna porque lo somos. Lleváis la salud, la fuerza en vuestro nombre y nosotros tenemos el honor de cuidar vuestra salud. Somos el orgulloso Servicio Médico de Osasuna, un club con una historia de superación que cumple 100 años en un momento complicado para todos, adaptándoos una vez más a las circunstancias. Siempre os hemos agradecido vuestra generosidad con la clínica y con nuestros pacientes, especialmente con los más pequeños. Gracias por tanto y enhorabuena por esta historia llena de éxitos y de momentos de superación. Querida familia Osasuna, para mí ha sido un placer haber sido vuestro doc estos últimos cinco años. Muchísimas gracias por vuestro cariño, vuestra confianza y vuestra complicidad. ¡Feliz centenario! ¡Au Paz Asuna! Es fantástico ver cómo ayudáis a nuestros pacientes y les animáis en estos momentos. Aunque a veces nos toque vivir momentos duros, es una satisfacción veros volver al terreno del juego. Osasuna, muchas gracias por colaborar siempre que os lo hemos pedido, pero sobre todo por vuestras propias iniciativas. Gracias por ayudar a Niños contra el Cáncer. Es un placer veros crecer en Tajonar, en lo personal y en lo futbolístico. Seguiremos cuidando de vosotros. Tenemos una gran cantera para los próximos 100 años. Felicidades de corazón. Por otros 100 años, naciendo juntos.